¿Qué tal? Soy el Dr. Andrés Panasiuk, fundador del Instituto para la Cultura Financiera. Yo estoy tan feliz que el estudio de la mujer que prospera ya está traducido al portugués. Pero las manos de las mujeres brasileras a veces acontece en mayor parte del dinero del gasto de la casa. Tienen que educar a las crianças, alimentar a la familia, pagar contas, economizar para los momentos difíciles de la vida. La mujer brasileña es emprendedora y necesita ayuda para manejar su negocio con la Palabra de Dios. Proverbios 31 dice que la mujer que prospera, prospera en cinco áreas. Prospera en su casamiento, prospera en su negocio, crea una generación más próspera que la suya, prospera en su generosidad y prospera en su relacionamiento con Dios. Más de 17 mil mujeres fueron entrenadas con este material en América Latina. Y ahora también está siendo traducido al inglés para ser usado en la India y en Europa. Yo quiero agradecer a mis hermanos, Jorge Nishimura, Paulo y Regina Maximiano, y toda la equipo de la Universidad y la familia, para el gran esfuerzo en producir este material. Yo estoy orando para que este material toque las vidas de miles de mujeres en este bello país. Dios abençoa.